Existen muchas formas de organizar el trabajo de clase en la plataforma, pero por ejemplo en este caso te voy a mostrar la que a mí me funciona y la que yo utilizo en mi institución. En este caso yo la organizo por periodos, ya nosotros estamos trabajando por periodos, en otras partes trabajarán por ciclos. Entonces yo organizo y distribuyo todo de acuerdo a los periodos. Cada vez que se va completando un periodo entonces se hace un cierre y comenzamos con el periodo siguiente. En ese caso los organizo en pila, es decir que cuando el estudiante vaya a ingresar lo primero que encuentre sea lo más reciente o lo que encuentre en la parte de arriba sea lo más reciente. También lo puedes organizar por semanas, también como lo tengo aquí, por ciclos, lo puedes organizar también por unidades, si es que llevan la secuencia de un libro. Incluso en algunas instituciones cuando se trabaja con monodocente, es decir que un docente de todas las materias crean temas de acuerdo a cada asignatura. Aunque esto último yo no lo recomiendo mucho porque así puede perderse un poco más el estudiante. Yo sugiero que se cree una clase para cada asignatura y ahí se suban las actividades y las tareas correspondientes a cada una de ellas. Sácale provecho a la herramienta de reutilizar. Cuando nosotros estamos en la sección de trabajo de clase vamos a encontrar el botón de crear y fíjate que acá abajo encuentras la opción de reutilizar la publicación. Si es que ya has trabajado con esta cuenta en años anteriores y tienes actividades creadas, puedes reutilizarlas. Esto te va a permitir volver a utilizar una tarea o una publicación que ya hiciste para unos estudiantes en un curso anterior. Y te va a facilitar la vida porque realmente no vas a tener que ni adjuntar nuevamente los archivos, ni redactar la explicación o la orientación general que haces al momento de hacer la publicación. Realmente la opción de reutilizar me sirve muchísimo porque no solamente lo puedo utilizar para clases nuevas, sino que lo puedo publicar alternativamente en varios grupos a la vez. Estando en Google Chrome puedes utilizar la barra de marcadores para agregar tus páginas favoritas. Y en este caso te recomiendo que agregues Google Classroom a la barra de marcadores. Estando en Google Classroom, ya sea en todas las clases en general o en una de ellas, lo que te recomiendo que realices es que la guardes en la barra de marcadores. Y es súper fácil hacerlo. Estando en la barra de direcciones vas a ver en la parte superior una estrellita. Al darle clic ahí vas a darle en añadir marcador. Y ahora vas a tener Google Classroom en la barra de marcadores justo aquí. Y de esta manera va a ser mucho más fácil acceder a tus clases estando en ese perfil. Es importante que tengas en cuenta que debes tener activada la barra de marcadores. Y si no sabes cómo hacerlo, lo único que debes es hacer clic en los tres puntitos en la parte superior y luego darle a marcadores y aquí activar donde dice mostrar barra de marcadores. Es súper sencillo y de esta manera los puedes ocultar o mostrar las veces que tú quieras. Muestra una clara diferencia a tus alumnos entre lo que es novedades y trabajo de clase. Para esto yo te recomiendo que desactives las publicaciones en novedades o en el tablón. Para que cuando publiques una tarea justo en esta sección no se te publique que lo has hecho en novedades. Sino que más bien utilices esta sección para anuncios, información importante, relevante del curso, alguna novedad, alguna noticia. Porque si no lo desactivas te van a aparecer aquí todas las publicaciones y se va a perder un poco el sentido de esta sección. Lo que debes hacer para tener esa gran diferencia marcada es lo siguiente. Te vas a ir al botón de configuración que se encuentra en la parte superior derecha. Justo aquí te vas a ir a general y aquí vas a ver que dice trabajo de clase en novedades. Y luego vas a darle en ocultar notificaciones. Y cuando le hayas dado en ocultar notificaciones vas a irte al botón guardar en la parte superior. Ahora novedades solamente va a tener anuncios de la clase y noticias que tú quieras compartir con tus estudiantes. La siguiente es que evites que los estudiantes publiquen en el tablón y solamente dejes activada la opción para que ellos realicen comentarios. Tal como en esta publicación que te estoy mostrando en ese momento donde mis estudiantes están comentando sobre lo que yo publiqué en la sección de novedades. ¿Cómo puedes organizar esto para que no puedan publicar ellos aquí? Simplemente te vas a ir a la configuración y aquí en general vas a escoger novedades. Desde novedades vas a quitar la opción que dice los alumnos pueden comentar y publicar. Y vas a escoger la segunda opción que dice los alumnos solo pueden comentar. Para que los estudiantes no puedan publicar en esa sección sino que solamente puedan comentar. Y es que es muy bueno tenerlo así y de acuerdo a mi experiencia personal es bastante recomendado. Ya que incluso algunos estudiantes que no tienen experiencia con la herramienta pueden cometer el error de enviar las tareas por ahí. Entonces suben la tarea o el archivo justo por ahí y está mal porque esto se debe hacer es en trabajo de clase. Y así también vas a tener mayor control para que ellos no publiquen información o contenido que no es relevante de la clase o que es poco adecuado. El siguiente consejo va para quienes hacen clases híbridas o en alternancia. Y es que publiques en Google Classroom también las actividades que haces en la presencialidad. No dejes la herramienta o la plataforma de Google Classroom para aquellos estudiantes que trabajan de manera virtual. Sino que utilices la herramienta para que hagas las publicaciones, las tareas y los mensajes de los estudiantes que asisten también en la presencialidad. Esto hace que lleven también una secuencia de los contenidos y si por algún motivo algún estudiante tiene una dificultad y se ausenta en la presencialidad va a poder ponerse al orden del día desde la virtualidad porque va a encontrarlo todo en trabajo de clase. Sé claro y preciso con las instrucciones de las actividades de clase. Y es que dentro de cada actividad tienes una opción para agregar instrucciones. Sé claro, sé preciso, deja claramente qué es lo que esperas que el estudiante realice. Entonces si les vas a exigir que hagan un texto o que hagan un dibujo o que hagan un mapa conceptual, deja claridad sobre lo que tú esperas que ellos hagan. Como por ejemplo, qué materiales deben utilizar, si es en parejas o es individual, la fecha de entrega. Debes dejarle claridad a ellos de todo lo que tú quieres que ellos hagan. Entonces mi recomendación es que hagas uso de este espacio al momento de crear la tarea y puedas colocar las instrucciones. Y aunque es algo opcional, sí que saca bastante provecho para que los estudiantes no tengan dudas o si las tienen sean menores. Y aún así, para ser aún más claro, si quieres que ellos realicen varias acciones en la tarea, la recomendación que te hago es que las enumeres. Mira que aquí en esta actividad hay varias instrucciones, entonces las puedes enumerar para que ellos las desarrollen en secuencia. Entonces primero leer completamente la guía, segundo ver los videos y adjuntar los videos, tercero desarrollar las actividades, cuarto enviar las evidencias. Y aún así tienes la opción de utilizar el texto enriquecido para darle mayor énfasis a las palabras. Por ejemplo, si quieres aquí colocarle negrita y subrayado, lo puedes hacer y eso va a darle mayor énfasis y mayor importancia a ciertas palabras que tú elijas.